Bienvenidos a un nuevo video de Arena Breakout, seguimos disfrutando este increíble juegazo Yo sigo por acá con mi personaje Calvito, 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 Calvito Y bueno chicos, en el día de hoy un video interesante para todos esos novatos Y también para gente que no entienda muy bien cómo funciona lo que te vengo a explicar en el día de hoy Bien, hoy les vengo a hablar sobre cómo ampliar tu almacenamiento, ¿vale? Porque eso es un problemita en el juego Si yo quiero poner esto acá en el contenedor, pues me dice que, pues a ver Si lo quiero colocar en el depósito, me dice que no hay espacio suficiente Entonces, ¿qué pasa ahí? Es de cómo lo amplío Y otra cosa es cómo recargar tus armas Porque si, aunque no lo crean, hay personas, pues son nuevos jugadores y se entiende Normalmente en los juegos tú vas por ahí y recoges armas, balas, lo que sea Acá no, ¿vale? Entonces, antes de continuar, pues déjame decirte que si estás viendo un cursor No estoy jugando en emulador, el juego no se puede jugar en emulador Estoy jugando en un Android, en una tablet, ¿vale? Normal Y otra cosa, si tú no puedes entrar al juego porque te dice personaje no disponible Es que tienes que cambiar el nombre Aquí nadie se puede llamar igualito Así que pues a tu nombre le pones un número o una cosa ahí toda rara, ¿vale? Para que puedas entrar Dicho eso, chicos, entramos entonces en personaje Porque lo primero que voy a solucionar hoy es mi almacenamiento Como puedes ver, tengo un montonazo de armas Chécate las armas que tengo Están súper... Están muy regalables No me maten en combate, por favor Bueno, esto se soluciona de la manera simple Tú tienes que comprar nuevas cajas, ¿vale? Nuevas cajas para almacenar Como puedes ver, yo tengo una caja aquí de medicinas La cual pues la he comprado ¿Dónde se compra eso, Eder? ¿Y cómo se pone? Más importante aún ¿Cómo se pone el almacenamiento nuevo? Pues chicos Primero que nada se lo compras al agente Evita Esta chica de por aquí nos va a estar vendiendo esas cajas Le damos donde dice comprar Y estas cajas no son gratis Tampoco cuestan dinero del juego Estas cajas la chica no las intercambia por estos... Estas piecitas, ¿vale? Estos ítems que nosotros encontramos en el campo de batalla Looteando las cajas fuertes, más que nada Y algunos de ellos pues lo encuentras por ahí al azar, ¿vale? Dependiendo de qué tan grande e importante sea la caja Por ejemplo, esta es una caja de expansión grande Que como puedes ver si le doy en abrir Tiene muchos espacios Y luego tengo pues una caja de misceláneos enorme La caja de misceláneos no te recomiendo que la compres Porque la caja de misceláneos es... No puedes meter ahí cualquier objeto, ¿vale? Simplemente objetos random Que no son importantes Pero la caja de expansión esta sí puedes meter lo que sea Cascos, balas, medicina, armas, lo que sea ¿Bien? Entonces pues como puedes ver Estos objetos yo no los tengo Son los que me pide para intercambiarlo por la caja Tú puedes hacer dos cosas Primero irte a lootear al campo de batalla Buscar esos objetos Que van a ser muy difíciles de encontrar Pero si quieres una caja de estas, por ejemplo Estos objetos pues sí Son más fáciles de encontrar, ¿vale? Pero si tú no quieres ir allá a lootear Porque ya tienes mucho dinero Pues simplemente tú le das en rellenar Entonces chicos, en el día de hoy me vengo a comprar Una caja de comida grande ¿Por qué? Porque no tengo dinero para comprarme otra cosa Si quiero la caja de expansión grande Pues si le doy a rellenar Te darás cuenta de que no tengo dinero para las otras cosas ¿Vale? Y bueno Creo que para mí más importante es la caja de comida Porque tú llegas a acumular mucha comida Y bueno, eso te ocupa mucho espacio Así que le damos en rellenar Si no queremos ir al campo de batalla A lootear estos ítems Que pues no son difíciles de encontrar Podríamos decir, ¿eh? Alguien se ha topado con una cortadora de acero Con un dispositivo este de aquí Pues yo no Yo de la suerte me he topado con un bidón de aceite Bien, le doy a rellenar No sale caro Mira, 69 mil dólares Todos estos materiales se compran en el mercado ¿Vale? Le damos a elegir los materiales Y no tengo espacio suficiente Vaya problemita el que tengo yo en mi almacenamiento Lo voy a cambiar rápidamente Esto lo ponemos por aquí Esto lo ponemos por acá Y en teoría yo ya debería tener más almacenamiento Vamos a ponernos esto aquí No, este mejor Que ocupa más espacio Y luego me pongo esto por aquí Este que ocupa más espacio Vamos a ponerlo aquí Ahí lo tienes Y luego me pongo un casco Y luego esto Y ahí ya tendría más espacio En teoría, ¿no? Vamos a ver Organizar rápido Y debería yo tener ya espacio Para comprar esa caja Me voy aquí a gente Evita Acuérdate Comprar Nos vamos al apartado de cajas Y compramos la caja de comida grande Esta Que yo soy comelón Y tengo mucha comida Uy, mira cuánto ha subido el precio Madre de mía Acuérdate que el mercado es precio cambiante Y si no lo aproveché antes Bueno, ya ni modo Voy a actualizar A ver 89 mil No, esto está No puede ser Bueno, 86 mil dólares Madre mía Esto sube de precio Como mi país Bueno Ah, perdón Regresamos Agente Le damos acá Evita Comprar Nos vamos a cajas Elegimos en la caja Que vamos a intercambiar Y le decimos Donde dice Intercambiar ¿Vale? Y de inmediato Nos completa la transacción Y acá está nuestra caja Ahora Lo único que tenemos que hacer Es irnos para nuestro personaje Desplegamos esta flechita Que está acá abajito ¿Vale? Y ahí ponemos la caja Nuestra caja está al final Aquí está Y la ponemos En uno de estos espacios Podemos comprar Hasta Cinco cajas Y ya luego de aquí Me pide que A esto se compre Con dinero real Si quiero ya más almacenamiento Ya lo compro con dinero real Así que bueno Una vez que ya lo tienes Regresamos a personaje Como puedes ver Acá está mi espacio de comida Que es bastante grande ¿No? Y barato Podría decirse Ahora le doy aquí A este botón Mira La que está aquí Al lado de lista de deseos Este botón Selecciono caja de comidas Y le doy a organizar rápido Listo Ahora toda mi comida Se transfirió a esa caja Como puedes ver Estas son las comidas Que yo utilizo usualmente Agua Y barra energética Y ya está Eso es lo que yo siempre Me llevo al combate Con eso salgo Y no pierdo casi que nada Porque esto es muy barato La barra energética Y el agua Muy barato Bien chicos Ahora lo siguiente Vamos a aprender A recargar nuestras armas De la mejor forma Como sabes En el juego Tenemos distintas formas De hacerlo Y no en todas Es igual ¿Vale? Por ejemplo Lo más rápido Antes de entrar al combate Sería Déjame Me equipo Un arma Vamos a equiparnos La vector Me equipo La vector ¿Vale? Y ahora yo toco Aquí en predeterminado Esto lo enseñé En el tutorial De inicio rápido Y acá nos sale Pues el cargador Disponible Para esa arma Y nos salen Las balas disponibles Bueno Acá simplemente Tocamos El cargador Que queremos Yo quiero ponerle ese Esto me va a costar dinero Claro Porque no lo tengo En mi inventario Y voy a comprarle Las balas Esta Hay diferentes tipos De balas Y ninguna bala Es para todas Las armas Creo que hay unas Que si Esto va por calibre ¿Vale? Esto va por calibre No por nombre Sino por calibre Entonces pues Simplemente ya Ahí le damos en equipar Y ya estaríamos Eso sería todo La manera más fácil Antes de entrar al combate Luego Si tú tienes las balas ¿Vale? En tu inventario Y no quieres equiparte Esa bala Entonces pues Lo único que harías Por ejemplo Yo tengo aquí Una MP5 Sin cargador Acá está su cargador Y este cargador Utiliza estas balas Cuando tú seleccionas Un cargador De inmediato Te sale Este Este ganchito verde Eso significa Con lo que es compatible Por ejemplo Este cargador Es compatible Con este tipo de armas Perdón De balas Que es calibre 5.56 por 45 Y es compatible Con Bueno No tengo ningún arma Compatible con esa Con esa bala Pero Pues por ejemplo Esta Es compatible Con esta MP5 Y compatible Con estas balas Yo toco la bala Y luego toco el cargador Y le doy Uy espérate Ah ese está lleno Ah bueno Le doy a quitar munición Para enseñarte Mira ¿Ves? Toco la bala Toco el El Cartucho El cargador Y le doy acá Donde dice rellenar Y ahí se rellena automáticamente Luego Se lo equipo A la A la A el arma Y ahí ya está Como puedes ver Cuando el arma Este equipada Ocupa más espacio Bien Ahora te voy a mostrar Como sucede esto En el campo de batalla Porque no es igual Lo voy a descargar Para mostrarte Y le voy a quitar Las balas Ahí Aquí ocurre rápido Cuando estás en el inventario Ocurre rápido En el campo de batalla Ya te vas a dar cuenta Lo que cambia esto Bien Me voy a equipar Esto Lo pongo acá Esto lo voy a poner Por acá Y estas balas Las voy a poner Aquí al lado Y me voy a llevar Esto Para el campo de batalla No voy a ir exactamente Al campo de batalla Porque no voy a jugar Ahorita Lo que voy a hacer Es ingresar Al entrenamiento Acá el modo entrenamiento Para mostrarte Como funciona esto En el campo de batalla Como lo vas a ver Ahorita Es como funciona En el campo de batalla Sin ninguna Sin ningún cambio Ni nada Bueno ya estoy entrando Acá estamos chicos Esto sería El campo de batalla Este es el campo de entrenamiento Pero Funciona Igual que en el campo de batalla Bien Como puedes ver Si yo disparo Me dice que no tengo cargador Que el cargador está vacío Y si le doy en recargar Me dice que No se encontraron cargadores disponibles Vale Entonces Eso Te puede pasar en el campo de batalla Si te distraes mucho Y olvidas recargar a cada rato Te puede pasar Lo que tienes que hacer Es irte a la mochila Vale Y tu tocas Por ejemplo Si tienes El cargador vacío Tu tocas esto Tu tocas la bala Y tocas el cargador Y le das en rellenar Y ahí se empieza a rellenar Pero a una por una Mira A una por una Así que cuando estás haciendo esto Cúbrete Ponte a cubierto en resguardo En un sitio seguro Porque mientras haces esto No puedes hacer ningún otro movimiento Lo puedes cancelar Si Y las balas que ya recargaste Se quedan dentro Pero como puedes ver El cargador no se llena por completo Voy a cancelar ahí Para que veas que mi cargador Quedó con Bueno no me dice con cuantas quedó Pero me quedaron 6 balas sin recargar Ahora Si yo le doy a recargar Ahora si podría Vale Mira Ahí lo saco Te puede ocurrir algo Vale Te puede ocurrir algo Que olvidaste Me voy para la mochila Le doy a descargar Puede pasarte de que No tienes el cargador En tu chaleco Lo tienes en tu mochila Y cuando intentas recargar Mira No se encontraron cargadores Eso es porque Tu solamente puedes recargar Los cargadores Que tienes en tu chaleco Así que estás de pendiente Y siempre ten tu cargador En tu chaleco Le doy acá a rellenar Ahí la metes de a una por una Y ya está Simplemente le tocas acá Y le das en ensamblar O te sales Y le das en recargar Ahí está cargando Y listo chicos Pum pum Ya estaría Con eso Tienes tu partida hecha Ya te enseñé Dos cosas importantes En este juego Para nuevos jugadores O para alguien Que no lo sabía Entonces chicos Ya de aquí Pues sería Irse a Darse madrazos Y ya está A perder tu arma Se me olvidaba Otra cosa Un tip aquí extra Es que pues Tu puedes ver Cuantas balas te quedan Tocando este botón aquí O sea No cuantas balas Exactamente te quedan Pero Si le tocas ahí Te dice casi lleno Si por ejemplo Tu Mira le voy a quitar unas balas Si por ejemplo Tu tienes el cargador vacío Un poco vacío No todo vacío Tu le tocas ahí Y mira Te dice menos del 50% Vale Esto funciona así No te dice cuantas balas Te quedan Como en los otros juegos Porque este juego Pues intenta ser Lo más realista posible Ya cuando tienes El cargador vacío Pues Si le tocas acá Ves que no te salió Ninguna balita En En el cartucho Que realista No Mira ves No sale ninguna bala Pero cuando tienes balas Si te salen balas ahí Bueno chicos Este fue el tutorial De como recargar balas Y también pues como Ampliar tu almacenamiento Que puede ser un problema Muy grande Ahora pues en los comentarios Me dejas Me dejas que opinas Y seguiré trayéndote Más guías Planeo Hacer una de Balas también Porque hay muchísimas balas En el juego Para muchas armas Y todas son diferentes Y bueno Nos vemos en la próxima amigos Los leo en los comentarios Denle like a este video Suscríbanse Compártanlo Y nos vemos en la próxima Chao